¿En qué nos convirtimos? ¡En su madre! ¡Ah, Raptor! ¡Desgraciado! Yo llevo viendo mi trasero desde bastante tiempo Yo he decidido que hago es quedarme tranquilo, ¿sabes? Este trasero va a ser mío un día de estos ¡Corre! ¡Rabda, mira! ¡Voy a jugar al golf con tu cuerpo! ¡Oye, mira el baile! ¿Dónde está Raptor, amigo? ¡Veo! O sea, ¡ah, míralo, míralo ahí adelante! ¡Lupito! ¡Rabda, te amo! ¡Te amo, Raptor! ¡Y mis haremos creativos! ¡No, no! ¡Es mi vida especial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es mi vida especial! ¡Hagamos la paz! ¡Haz el amor y no la guerra! ¡El amor es el amor! ¡Que sí! ¡Hagamos el amor y no la guerra! ¡No, no, no! ¡Hagamos lentejas juntos! ¡No te necesito que me animes! ¡Vamos, Emparta! ¡Vamos! ¡Vamos, Emparta! ¡Vamos! ¡Me voy por un pico hacia la mina! ¡Lo metas, Perra! ¡Vamos, Raptor, vamos! ¡Vamos, Raptor, vamos! ¡Vamos, Raptor, vamos! ¡Vamos, Emparta! ¡Suscríbete al canal!